Vamos al tema, FEDOMU instruye a candidatos de gobierno a no inaugurar obras durante la campaña electoral. Luego de que el gobernante Partido Revolucionario Moderno PRM de la República Dominicana, Luis Abinader iniciara oficialmente el pasado domingo su campaña para las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, manifestó que le darán una ejemplar derrota a la oposición. La Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, recordó ayer a los alcaldes que aspiran a ser repostulados en sus respectivos municipios para las elecciones de que la Ley Electoral 20-2023, que prohíbe a las alcaldías inaugurar obras públicas durante 40 días antes de las votaciones. O sea que ya está en ese periodo. A través de una nota de prensa, el presidente del Consejo Directivo de FEDOMU, alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, instruyó a los alcaldes candidatos a adoptar las medidas correspondientes para evitar violaciones a la ley electoral, recordándoles a los mismos candidatos que ese plazo inició ayer 8 de enero, por lo cual pidió a sus colegas respetar la ley para evitar llamadas de atención y posibles sanciones de parte de la Junta Central Electoral. La ley agrega adelante que la Administración Pública Central, las entidades públicas autónomas y descentralizadas, así como las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios en este periodo. Ahí están las imágenes y vamos a la pregunta. La pregunta del día, ¿cree usted que alcalde de candidatos respetarán decreto de FEDOMU al prohibir inaugurar obras públicas durante campaña electoral? Ahí está la pregunta. Hay que quitarle la palabra decreto, que no va a ir. En realidad es una disposición de FEDOMU como entidad que aglutina, ¿verdad?, a los municipios, pero no tiene calidad de decreto, para que no se confunda con las decisiones del Poder Ejecutivo. Es una nota de prensa, según lo que dice aquí mismo la información. Así que arreglamos eso para que... Es una disposición, es una sugerencia que le da FEDOMU. Esa es una sugerencia que le hace FEDOMU a la... Porque ni siquiera tiene capacidad de fiscalización, FEDOMU. No, no, absolutamente. En este caso no le compete, le compete a la Junta Central Electoral. Bien, ¿cómo no? Entonces, saludamos a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Gerjan. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos da inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Bien, adelante con el tema. Fíjate, ciertamente, Gerjan establecía que FEDOMU no tiene ni siquiera condición de entidad gubernamental. Más bien, está bajo la norma 122 de organizaciones sociales sin fines de lucro. Aglutina como una especie de club municipal todos los alcaldes previos. Como una federación, ¿verdad? Sí, bueno, porque son... Federación Dominicana de Buenos Aires. Bueno, es que así se llama. Sí. Entonces, pero fíjate una cosa, ni siquiera eso, porque cuando un electo... El órgano elector es para la función de alcalde. Y usted como alcalde, al formarse esta unidad, se formalizó un criterio íntimamente del que la ejerce. Pero no está obligado los municipios a ser parte de FEDOMU. Es decir, que es una entidad social de alcaldes, que luego se ha formado la de regidores, la de... Pero recuerda que son cargos electivos y son cargos que tienen sus funciones y que tienen un periodo. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Si cambiase, todos los alcaldes fueran nuevos en el 18, solamente se quedaría la representación de la entidad y no ningún alcalde tendría función en FEDOMU, a menos que la sala que entra le autorice a ser parte de esa entidad. Pero la ley es la que se debe cumplir. La ley de partido establece una fecha límite para las instituciones públicas que están en el proceso en el periodo de 40 días a no realizar inauguraciones, porque se presume que se hacen con interés de motivar al voto frente a otros que están en oposición, que no tienen nada que decir en ese sentido, diría yo. Pero está correcta la posición de FEDOMU al aglutinar a todos los alcaldes del país a que acojan lo que la ley dice. Ni siquiera es una recomendación o una decisión de FEDOMU, no. No, es que la ley en la República Dominicana estableció que 40 días antes, para las elecciones municipales, el órgano municipal no realice inauguraciones. Y vuelvo y repito, está correcto el presidente de la entidad, Kevin Cruz, llamar la atención a todos los alcaldes que son miembros de esta entidad a respetar la ley que indica que no puede hacer inauguraciones durante este periodo, ni tampoco, como dice la ley, hacer distribución de asistencias sociales, hacer distribución de asistencias sociales. Ya lo de los bonos, la de la asistencia social de Navidad pasó, pero eso es para el periodo electoral exclusivamente, de 40 días antes de las elecciones municipales. Entonces yo saludo la dirección que está llevando Kelvin Cruz desde FEDOMU, reconociendo entonces que es una entidad que aglutina a los alcaldes del país a no irrespetar la ley de partido y que indica la ley electoral en la República Dominicana. Gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amados José Rosa. Buenos días, Geryan. Buenos días, Francis. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días. Geryan, adelante. Bien, la ley regula actos de las vidas sociales, y esto es importante. Vimos incluso cómo en el caso de las elecciones del año 2020 hubo inauguraciones que estaban previstas que no se pudieron hacer. A ver, en el caso de esta ley, que es nueva, vemos que en el artículo 210 de la ley establece en el párrafo número 6, por si la gente lo quiere buscar, que está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha, fijada para la celebración de los comicios municipales, y 60 días antes de la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Es decir, no se permite ningún tipo de inauguración. Y en el caso de las alcaldías ya entró en esa fase. Pero además, el mismo artículo 210 establece que durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno, oigan esto, y miren, a mí honestamente me dio, yo estaba analizando la programación nacional y realmente lo que me da es mucha pena por la República Dominicana. Me da mucha pena, ¿saben por qué? Porque nos intentan engañar como niños. Y me voy a apartar del tema de FEDOMU, porque es que no tiene importancia, porque si la ley lo prohíbe no hay ni siquiera que hablar de eso. Es que, mire, es que inmediatamente no he visto la sanción que eso acarrea, pero inmediatamente un alcalde inaugura una obra violando la ley, tiene que tener una sanción que posiblemente lo debería dejar fuera de la participación electoral. Entonces no hay que ni siquiera profundizar mucho en eso. Ahora sí, lo que sí hay que profundizar es precisamente sobre este artículo 210 de la ley, que establece que la publicidad de los actos del gobierno, ¿verdad?, nacional o municipal, no podrán contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular. Señores, no sé si ustedes lo han notado, pero a nivel nacional, no aquí en San Francisco ni en la región, a nivel nacional, hay una tendencia de un lobismo del diablo. Lo voy a decir, lobismo. Del diablo. Están llevando todos los canales de televisión y de radio. Di cabildeo. Sí, no, lo mismo. Mira, están yendo cada una de las inauguraciones. Oye, inclusive los primeros picazos están llevando a toda la televisión nacional con cinco, seis, siete, diez, quince periodistas aparentemente pagos para que se pasen dos horas diarias hablando de esas cosas. Lo de Pedernales, que hay una crítica con lo de Pedernales porque inauguraron, hay ya un periódico español, le hizo la crítica a la República Dominicana, que llevaron un crucero a un puerto no terminado. Sí. Es una falta de respeto al turismo. Un periódico español hizo una nota diciendo, criticando a la República Dominicana porque llevaron un crucero, más de dos mil cruceristas, a un lugar que no estaba terminado. A un puerto. O sea, aparentemente andaban ellos desechando hoyos. Entonces, es una falta de respeto. Pero, ¿qué hicieron? Llevaron a la televisión nacional. El mismo puerto, el mismo puerto era provisional. Sí, exacto. Realmente, para que el barco pudiera atracar y pudieran bajárselos. Pero, 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 se llevaron a la televisión nacional. La televisión nacional estaba completa ya. Y ustedes saben que eso no se hace de manera gratuita. No se hace de las redes. Eso era. Ni graciosa. Y además de gente. Insaciable la cantidad. Además de gente que le pagan por subir tuit. Señores, pero por Dios. Y alabando. Por Dios. Alabando ese disparate. Sí, claro. Y usted, entonces, cuando usted te va al fondo, que fue lo que inauguraron. O sea, estamos, entonces, la crítica es a tratar de tener una mejor sociedad, un mejor país. Por eso, me voy a apartar de esto. ¿Verdad que van a inaugurar un pedazo del hospital? Del hospital. Del hospital. Sea lo que sea, aunque no me metan una sola gente, van a inaugurar un pedazo del hospital. Y posiblemente van a traer la televisión nacional para que se pasen dos horas hablando de eso. Ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Y no estoy criticando esto con la publicidad, sino que la publicidad, como dice el propio decreto, y con esto concluyo. El presidente hace unos días emitió un decreto que dice que la publicidad debe ser educativa, formativa de la sociedad. Vayan a ver la publicidad que hay en la televisión para que ustedes la vean. Algo que realmente da vergüenza. Y ese mismo programa que está ahí ahora mismo en pantalla, el L.A. De Luis Abinader, la semanal. La semanal es Luis Abinader semanal. Luis Abinader semanal, sí. Bueno. Bien, Carolina, adelante. Bueno. La Junta Central Electoral, como órgano rector de los procesos electorales en la República Dominicana, y quien debe de hacer que se cumplan las normativas establecidas, en relación a lo mismo, hemos visto que en diferentes periodos electorales no cumple con ese rol en su totalidad, en lo que es la sanción al incumplimiento de la ley. Y podemos mencionar muchísimos aspectos de estos. Entre ellos, la publicidad a destiempo, el proselitismo a destiempo, el uso no transparente de recursos, y que queda evidenciado luego cuando salen importantes investigaciones, hasta internacionales o federales, donde dicen, no, que fulano recibió tantos millones de pesos para la campaña de fulano. Pero se supone que hay una ley que busca transparentar el dinero que usan los candidatos. El que está ahora ya, el diputado, el de Santiago, que se lo llevaron para Miami, que está en Estados Unidos, se me fue el nombre ahora de este señor de Santiago. El operista. Gutiérrez. Gutiérrez. Que dijo que dio muchos millones de pesos, supuestamente, para la campaña, y supuestamente menciona nombres. Pero, ¿dónde está la ley de partidos que transparentiza el dinero que usan los candidatos? Pero no es la primera vez, solo con Gutiérrez. Y el ministerio público con el lavado de activos, porque eso es lavado. Y el ministerio público. Pero en los otros procesos electorales, dinero de mundo oscuro, proselitismo, de manera impactante, que antes podría ser la palabra, porque nos hartan es la palabra, no podemos usar término más ligero. O sea, nosotros tenemos publicidad política prácticamente durante los cuatro años. Prácticamente no, durante los cuatro años. Durante los cuatro años se intensifica aún más ya cuando pasan los dos años. Señores, pero las vallas, la contaminación visual, que inicia mucho antes. Pero la Junta Central y las alcaldías, que podrían bien también cumplir con el rol de limpiar las ciudades, en lo que tiene que ver con la contaminación visual y este incumplimiento de la ley, de poner cara de gente por la ciudad entera, afeando la ciudad. E incumpliendo con la ley. Pero los medios de comunicación, la Junta Central Electoral, un órgano que existió aquí hace mucho, que se llama espectáculo público, que se supone que algo debe de tener de responsabilidad con el cumplimiento y el uso de los medios de difusión. Entonces, ante todo esto, el llamado que hace Fedomo, es como decía ayer, son cosas como que, eso está ahí, hay que cumplirlo. Esa es la ley. Tenemos órganos que regulan eso, pero no se cumple tampoco. Entonces, es como yo ver, como hablar de lo mismo en un país donde poco se cumple, donde aquí todo es todo y nada es nada, y este es el país de las maravillas. Lo peligroso, lo doloroso, lo que realmente molesta en gran medida es el hecho de que nosotros no tenemos instituciones lo suficientemente robustas, para utilizar un término, que puedan poner las cosas en su lugar. Aún cuando la Junta Central Electoral tiene unas funciones muy definidas en las diversas leyes que tocan el tema de la Junta y su competencia, pero no hay soluciones fuertes, digamos, no hay forma de que la Junta tome decisiones que debe tomar. Siempre ha estado asignada por una actitud extremadamente sumisa al poder, al poder real, que es el poder ejecutivo. Siempre ha sido así. Por eso ustedes ven que la campaña comenzó, pero mucho antes de que la Junta decretara, como lo hizo a partir del domingo pasado, decretara la apertura de la pre-campaña, o de la campaña, y en definitiva, antes de todo eso, ya eso, como tú dices, Carolina, ya la campaña estaba abierta desde que se decidió, se proclamó a Binader como presidente de la República, la campaña siguió sin ningún problema. Entonces, vivimos en un país sin instituciones, vivimos en un país donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, y todo el mundo alega la democracia, pero la democracia tiene controles, debe de tener controles. Es la única manera de que nosotros como sociedad podamos vivir y convivir con los demás, con controles. Por eso ustedes ven, por eso ustedes ven, que cuando alguien asume una posición, pues todo el mundo le entra. Fue lo que pasó cuando el exalcalde Alex Díaz quiso, quiso o no, lo hizo, quitar los letreros, se lo comieron vivo. Pero eso estaba dentro de sus funciones. Lo mismo que también recuperar los espacios públicos, pero eso estaba dentro de sus funciones. Ahora consiguió, eso, rumba abierta. No, rumba abierta. El parque parece un mercado de noche, los fines de semana y en la semana. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay control, y cuando no hay control, todo el mundo está, o una gran mayoría de la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está feliz. Se ha permitido regresar a ese arrabalismo. Pero claro, quien le ha dado la preponderancia al exalcalde como candidato ha sido el propio. Sí, tío. Y yo no entiendo por qué él tiene que maltratarlo en sus anuncios, en su publicidad. ¿A quién? A Siquio. ¿Quién? No hay necesidad de eso. ¿Ale? Ah. Una pala, una carretilla, una vaina rara, porque yo no había visto nunca un hombre con sapo y covata, con una pala y una carretilla. ¿Y al lado del presidente? No, tiene una que quiere acomodar un palazo a vida de él. Yo creo que Alex se mal asesoró ahí, con una pala. Ahí no, hace tiempo tiene mal asesor. Hay que cambiar esa publicidad rápidamente. Pero bueno. ¿Quién te dio esa sugerencia, hermano Alex, de aparecer en una foto con una pala y una trillo también? No, le diste una pala y una carretilla. Ah, una carretilla. El que te asesoró con eso, hermano, quítalo de tu lado. No te estás asesorando bien. O sea, que tú estás insinuando que alguien que está al lado de él. Sí. Yo creo que sí. Él sabe que yo sé quién es. Ah, bueno. Yo sí no sé. Pero no... Porque si yo supiera lo dijera. Mira. Si yo supiera lo dijera, pero no sé quién. El marketing es ciencia. Ya está. La verdad que este ciudadano es especialista en el mercado. Claro. Es mercadólogo. Es ciencia. Estudios antiquísimos, de antiguamente, se traen consigo. Pero el ser folclorista, lo que tú quieras, no te da a ti derecho. Directo de cine. No te da derecho a ser especialista en estrategia de campaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya, que te mira. O si estuviera viendo una novela. No, no, porque que no. ¿Ustedes vieron a Diva Estacio? Lo voy a dejar ahí. ¿Ustedes vieron lo que es a Diva Estacio? No, no. El alcalde, el aspirante. O sea, ahí llegamos. Yo voy a... Ahí sentamos. Oye. Tocamos fondo. En mi tema de hoy yo voy a hablar de él. Ese señor fue, supuestamente, a la casa de un agente pobre, de escasos recursos, ¿verdad? Creo que se llamaba. Y supuestamente durmió ahí, se levantó en la mañana y que pidió café. No, pero es una cosa asquerosa. No, pero ese, óyeme. Increíble. Deberían castigarlo, penosamente, el nivel de ignorancia. Y es el candidato de... No, no, de la provincia. Y con las piezas de... De Santo Domingo Oeste. De Santo Domingo Oeste. Y con las piezas de vestuario que tiene, más lo bien peinadito que se levantó. Yo no había visto. Mire. Lo lamentable de todo esto, lo lamentable de todo esto es, primero nosotros tenemos una sociedad que le gusta el desorden. Una sociedad que si tú no la controlas, por eso es que... ¿De Cocotúces y Tambora eres tú quién? Sí, yo digo eso. Esta ciudad hay que volverla a reencauzar. O sea, Cocotúces y Tambora, claro, estoy hablando en mi época, en que los Cocotúces eran los más desenfrenados que había, porque ya no, ahora habría que hablar de quién, Carolina, de Toquichas. De los Toquichenos. Exacto. Porque, pero, indudablemente que nosotros tenemos... Ah, no, esta es la sociedad de los foques. La sociedad de los foques. Tenemos un gran problema con eso. Con la que estamos convirtiendo. La gente, la gente quiere vivir como el chivo sin ley y la gente no se adapta al sistema y hay que adaptarlo. Lamentablemente este es un país que si no es a palo no entiende. Entonces hay que, hay que aplicar la mano dura. No siempre. Ahí hay, escúchame Carolina, ahí tiene que haber un equilibrio, porque tampoco ustedes se pueden convertir en un dictador, como han hecho algunos personajes, pero tampoco puede aflojar la mano. Pero que esto es propiciado por las autoridades. Mira. ¿Por qué es lo que quieren los gobiernos? Tener sociedades parasitarias. Gente bruta. No importen. Gente bruta, gente que no lea. No se fortalece, Francis, el tema cultural. ¿Por qué aquí no se fortalece el tema de una ciudadanía responsable? Claro. ¿Por qué aquí no se establece una ciudadanía exigente, pero con criterio a través de la educación? Los partidos, los partidos, los partidos han ido permitiendo y asumiendo a la oligarquía, a la plutocracia, que es la... Plutocracia. ¿Es el pluto el de dice? Sí, es el mismo. ¿La gobernanza de los ricos? La democracia de los ricos, la gobernanza de los ricos. Y lo ha permitido y ha convertido a las campañas en una campaña cara, donde la vocación del servicio, el bienhacer, el buen comportamiento, el individuo con características viables para ir a cualquier posición, está relegado a un segundo plano. Y en cambio, el que tiene capital, no importa de dónde venga, lo ponen a competir conmigo, contigo, con todo el que... ¿Tú podías competir con Gutiérrez? No, jamás. No proponido. Pero ni siquiera con lo de aquí. Incluso, ni siquiera con lo de aquí, con el dinero que me dicen que se ha invertido para hacer campaña de regidor. Un regidor que no va a una función a administrar. Un regidor que vaya a documentarse y a documentar. Y a cumplir la ley de partidos. Y no que no tiene con qué tampoco garantizar. Me dicen que hay un candidato a regidor que su discurso básico es demostrar las bonanzas que ha conseguido después de haberse colocado una bombita para resolver problemas de entrepiernas. Miren, por ejemplo, cuando... Oye. Quiero establecer algo. Señores, escúchame, Amado, decirle al amigo Alex Díaz. Entonces, hermano, usted hizo un buen trabajo en San Francisco y el pueblo le reconoce eso. Pégese de ahí. Es lo que debe pegar. Pégese con el tiempo de lo que... Claro, pégese de ahí. Porque si usted lo hizo bien y organizó la ciudad y la gente le reconoce eso, eso es su legado. Eso es lo que tú tienes que promover, hermano. Mira, ni siquiera se le está exigiendo que plantee obras, mega obras, ni nada de eso. No, no, no. Porque en los municipios no hay forma de que uno... Es más, de la ciudad limpia. Bien. Correcto. Por cierto, concluyo, Amado, escúchame. Tranquilo, que aquí no hay que preocuparse en San Francisco por obras, porque no se va a inaugurar ninguna. Que no. Porque no había ningún plan de inaugurarse. ¿Cuál obra? Sí. ¿Cuál? No, no, yo me refiero a la alcaldía. Sí, 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 ¿qué obtiene? ¿Cuál? Sí, sí. ¿Cuál? Bueno, que ya no se puede inaugurar. No, claro que no. No, 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 no.